Un niño de 10 años perdió la mano derecha la noche del 31 de diciembre en Ciudad Delgado por la explosión de un mortero. Él es el segundo menor en sufrir este tipo de accidentes durante las vacaciones de fin de año en El Salvador, informó Protección Civil. El otro caso se reportó durante la noche buena en un niño originario de Zacatecoluca. Si se recuerda, el 24 teníamos un caso de un niño que le reventó el mortero y perdió, tuvieron que amputarle su mano derecha. Bueno, en esta ocasión, el 31, también se repitió el caso. Tiraron un mortero, el paciente, el niño agarró el mortero y le reventó en la mano. Otra amputación. Dos circunstancias que nosotros podemos pensar que los padres no tuvieron que ver, pero es por el mal uso de terceros de un pirotécnico como es el mortero. Las autoridades se mostraron preocupadas, ya que los niños quemados por productos pirotécnicos se han duplicado en este periodo vacacional. Dentro del plan Belén, entre estos, nosotros en el 2017 eran dentro del plan Belén 10 y hoy son 20. De cualquier forma que se vea, las atenciones dadas por el Hospital Blum han aumentado. Las circunstancias, la gran mayoría, 20 casos encendiendo el producto pirotécnico y seis casos transitando por el lugar. Esas han sido las dos circunstancias de las quemaduras. Con imágenes de Samuel Doño, este es un informe de la Prensagrafica.com.